Y el barrio limpio, salvo de telefonía, del sitio que mi sonrisa, no hay nada es un mal. Vamos, vamos, vamos a Sambuana. Vamos, vamos a Sambuana. Vamos, vamos a Sambuana, bebé aquí mi hija, vamos a Sambuana. Sambuana, bebé aquí mi hija, vamos a Sambuana. Vendé a mi hija, vamos a Sambuana, bebé aquí mi hija. Vendé a mi hija, vamos a Sambuana. Vendé a mi hija, vamos a Sambuana. Vendé a mi hija, vamos a Sambuana.